A la cuerda de la tercera fila va el piloto 0KM entonces, llega Alejo Duelle, a la otra víspa, la del nano Esteban Ponce y el piloto Álvarez Neumático Sebastián Burgos, allá está Franchi en la segunda fila, el piloto rectificación de Salverdi, acompañado de Chavena y de Divicenso, se va a largar, largaron. Con Álvarez Neumático, distribuidor oficial Pirelli. Larga, complicado atrás, Davichino en la punta de la carrera, se va a Burgos, Franchi aparece en la segunda ubicación, ya lo superó a Duelle y al nano Ponce, el escampeón está segundo a correr a otro escampeón que es Sebastián Burgos, viene el Cheva, viene el Cheva en la ruedita en el aire para Burgos, viene Franchi tremendo, viene Franchi magnífico por adentro, lo apunta, dispara a Franchi, lo va a apoyar, ay no le alcanzó, corrigió Franchi para no ir al roce, pero fíjense como tracciona, bárbaro Franchi, un misilo de lucho Franchi, acá lo tienen a Franchi, querían a Franchi, está pleno en la recta principal, nueva vuelta de carrera para Franchi, para Burgos, para el nano Ponce, para Duelle, para Gastón, que gana muchas ubicaciones viniendo de atrás, vuela, 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 es que es lo que vuela Franchi en la recta puesta. Boche, técnica, líder en climatización de viviendas, comercios e industriales. Que regreso de Franchi, ganas acumuladas de correr para cruzar el auto, pisar y hacer una recta larguísima, ahora en la recta principal, Burgos ve como se le escapa y no puede hacer nada, el tercero del nano Ponce, el cuarto es Duelle que lo aguanta, ahora en la lucha por esa ubicación, va al piloto, se lo cae, me quiere pisar a la salida de la curva dos por ahora, no le alcanza, viene Franchi, otra vuelta veloz para él, última vuelta de carrera, para Lucho, para Seba, para el nano Ponce, para Duelle y para Gastón, que sigue luchando, intentando avanzar. N, distribución es todo para tu construcción con el más amplio, esto viene el mejor precio. Imponente regreso de Franchi, pone las cosas en su lugar, viene Lucho, va a ganar, ganó el piloto rectificaciones, Alberti, segundo Burgos, tercero el nano Ponce.